No te me va a quitar, duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar, duro, todos los pequeños ella sale a vacilar, duro, mi gata no pares a enviar porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ella le encanta la gasolina. Gracias por ver el video.